Para que os hagáis una idea, es una cosechadora de cereal normal y corriente, pero con unas pequeñas adaptaciones. Lo más importante que cambia es el cabezal. Este corte lo único que coge es la torta, ¿vale? Solo coge la parte de aire. Aunque veamos que después detrás de la cosechadora no deja nada, aparentemente se traga todo. No, la máquina no se lo traga, solo se traga la torta y la parte de abajo del corte y a unos picadores que lo que hacen es romper toda la caña. Nosotros antes lo hacíamos con el corte del cereal adaptado y lo tuvimos que dejar de hacer porque después el trabajo cosecha era un infierno.